Bueno, pues empezamos esta tercera presentación del día de hoy, de las jornadas organizadas por el Grupo de Mujeres de la Comuna y presento a Laura Casielles. Laura es asturiana, ella es periodista, podéis seguir sus artículos que saca a lo largo de todo el año en varios medios, entre otros en La Marea. Ella, además, es también poeta, voy a decir muchas cosas de las que es Laura, es también poeta, tiene una obra poética considerable, fue, entre otras cosas, Premio Nacional de Poesía Joven en 2011 y, entre otros de los libros que tiene publicado de poesía, está el de las señales que hacemos en los mapas. La idea esta de los mapas es importante en la obra, ya lo veréis, de Laura. Ella es investigadora y escritora, hizo, está especializada, hizo un máster en estudios árabes e islámicos contemporáneos y está especializada en el tema de colonialismo y memoria. De hecho, su tesis doctoral la hizo sobre el rastro de la colonialidad española en las literaturas hispánicas de Marruecos y el Sáhara occidental. Y, además, Laura es una querida amiga y compañera de activismos feministas varios. Para empezar, nos encontramos en las bolgas feministas el 18 y el 19 que vivimos juntas muy intensamente y, desde entonces, pues, en muchas movidas y muchas historias. En esta sesión, Laura nos va a hablar de una memoria, de una memoria que transcurre de forma paralela a las memorias que hemos escuchado antes y que vamos a escuchar a lo largo de estos días. Y es algo que, además, raramente aparece en nuestros mapas de memoria. De ahí, la extraordinaria oportunidad de poder escuchar a Laura. Y es la memoria de la colonización española en Marruecos y en el Sáhara occidental. Una colonización que se consolidó durante el franquismo y cuyas consecuencias todavía siguen siendo evidentes. Y su exposición se centrará en algunas de las características del franquismo, particularmente en cómo afectaba a las mujeres, lo que hará desde una mirada, porque es la mirada que ella tiene para analizar la realidad, desde una mirada que combina el colonialismo y la crítica al patriarcado. Así que, muchas gracias, Laura, por poder venir a estas jornadas y adelante. Bueno, buenas tardes y bienvenidas a todas, bienvenidos a todos también. Muchísimas gracias al Grupo de Mujeres de la Comuna por invitarme a Justa por esta presentación. Me hace muchísima ilusión estar con vosotras aquí. Y más en un día como hoy, en el que la admiración que os tenemos está en las portadas y en las conversaciones. Así que, más ganas todavía de compartir y de celebrar. Y muchísimas gracias también a todas vosotras por seguir aquí, que es un poco tarde ya y lleváis escuchando un buen rato. Ha sido también un lujo poder escuchar a las compañeras de la mesa de antes. Voy a intentar ser lo más entretenida que pueda, que son las ocho de la tarde de un viernes. Como decía Justa, voy a hablar de ese mientras tanto en otra parte que he usado como título para esta presentación. De alguna manera, hablar de la colonización española en Marrocos y en el Sáhara Occidental. Se sale inevitablemente un poquitín del marco temporal de estas jornadas, porque no vamos a hablar solo del tardofranquismo, como es lógico, solo en el caso del final de la colonización en el Sáhara vamos a estar en ese marco. Lo que pasa es que, como es una memoria que no está resuelta, se sigue arrastrando desde entonces. Y por eso puede seguir siendo interesante traerla a colación. Voy a llegar hasta ese tiempo final y voy a llegar hasta el tema específico de las mujeres, pero para eso voy a tener que hacer un poquito de camino por algunas cuestiones más generales. Así que lo primero que os pido es algo de confianza. Vamos a llegar ahí, pero tenemos que hacer el viaje. Esta memoria de lo colonial, como señalaba también Justa, no suele estar en el centro de los relatos de memoria que hacemos y de los mapas que trazamos, precisamente por lo muy, muy, muy relacionada que está con algunos aspectos centrales de la historia española y concretamente de la historia reciente. Está tan imbricada y tiene un peso de responsabilidad tan grande y tan por resolver que forma parte de algunos de los silencios más grandes dentro de los silencios. Como bien sabéis, el colonialismo tiene todo que ver con la guerra civil, tiene todo que ver con la dictadura, pero es que tiene todo que ver también con la transición a la democracia, sobre todo en el caso del Sáhara Occidental. No hablamos de ella y, sin embargo, está muy presente. En los periódicos de estos meses vemos titulares como estos que tienen también todo que ver con esa colonización que no fue resuelta. Cuando hablamos de Marruecos, cuando hablamos del estrecho, cuando hablamos de lo que sigue pasando en el Sáhara y en los campamentos de refugiados saharauis, no podemos perder de vista el componente colonial de todo esto. No solo es geoestrategia actual, sino que tiene que ver con ese pasado. Por más que esas consecuencias sigan muy vivas y sigan tiñendo la actualidad, no las tenemos en cuenta. Y vuelvo yo también a la reciente Ley de Memoria Democrática. En esta ley, de la que se podrían discutir muchas cosas, la primera que yo discutiría es que no tenga ni una sola mención a la cuestión colonial. 2023, con cómo está esto situado en el debate en otros países, con lo que está pasando en las calles, con las discusiones que se vienen abriendo desde el campo del antirracismo, desde el campo de tantas discusiones que tienen que ver con lo colonial, que no haya ni una sola mención a lo que también es historia española del siglo XX, absolutamente contemporánea a los hechos que sí se recogen en esta ley o que se quieren abarcar con ella, tiene que darnos que pensar bastante. Es cierto que hacer memoria de lo colonial, hacer memoria del hecho colonial, es un reto difícil y es una caja negra que no es nada fácil de abrir porque tiene muchas ambivalencias, porque destapa muchas contradicciones. La memoria siempre lo hace, pero esta en la que se cruzan opresiones y se cruzan responsabilidades hace que sea especialmente difícil quizá porque nos plantea preguntas en las que quizá el lado en el que para otras cuestiones podemos situarnos más cómodamente queda un poquito más cuestionado. Pongo entre paréntesis algunas. Si estamos hablando de memoria, ¿qué hacemos, por ejemplo, con los soldados muertos en anual a los que reivindica la derecha constantemente desde un concepto de honor y de orgullo patrio que nos tira para atrás pero que, sin embargo, eran personas de clases populares que no podían pagar lo necesario para librarse de ir a las guerras de África? ¿O qué hacemos, por ejemplo, con la Guardia Mora, de la que no hay que contar qué es lo que nos evoca pero igual sí que hay que contar que eran personas que habían sido colonizadas en las montañas del Rif y que habían sido expoliadas de todos sus bienes? ¿O qué hacemos, por ejemplo, si nos preguntamos por qué hizo la República con lo colonial? Porque no hizo algo muy distinto de quienes vinieron antes y de quienes vinieron después. Estas preguntas que se nos plantean y que son difíciles quizás sean también una de las causas por las que no se suele abordar esta memoria o se deja también para luego. Pero es que además hay que tener en cuenta que si hablamos de colonización estamos hablando necesariamente de al menos dos territorios, de al menos dos pueblos y estamos hablando desde el lugar del privilegio y de la opresión fuera cual fuera nuestra posición aquí. Eso hace que tengamos que plantearnos también qué es eso de la colonialidad de la memoria luego entraré un poquito más en esa idea de colonialidad y si a veces al hacer memoria de lo colonial no acabamos haciendo también memoria colonial no hacemos memoria que reproduce las lógicas que estamos intentando denunciar. Frente a eso, ¿qué sería una memoria postcolonial? Y podemos hacerlo desde la posición que ocupamos. Desde el punto de vista teórico, que no va a ser en el que más entre hay algunas herramientas que nos pueden ayudar a eso está por ejemplo la idea de memoria multidireccional que se usa bastante cuando se hace memoria del hecho colonial que tiene que ver con algo que podríamos asimilar un poco a la idea de interseccionalidad no es exactamente lo mismo, pero nos puede ayudar a entenderlo es decir, tendríamos una memoria que tiene en cuenta los diferentes vectores de opresión que se están poniendo en juego y hay un concepto que a mí me gusta mucho usar que es el de memoria cruzada me parece más sencillo y más intuitivo también por contraposición a uno que se utiliza mucho como de manera coloquial y que es bastante problemático muchas veces cuando se habla de la memoria por ejemplo en el caso de Marruecos pero también del Sáhara de la memoria que nos une a esos territorios que estuvieron colonizados muchas veces se usa incluso bien intencionadamente el término de memoria compartida hablar de memoria compartida es muy problemático porque nos ponen una horizontalidad que no es cierta frente a eso, la idea de memoria cruzada que yo le tomo a un investigador portugués que se llama Miguel Cardina tendríais que estar viéndole el careto ahí pero no está saliendo el enlace, así que no importa no era tanto por verle el careto sino porque eso es el enlace de una entrevista que le hice cuando pasó por aquí hace unos años cuando hubo el gran congreso de memoria este que hubo en la Complu pues este hombre vino y yo tuve ocasión de charlar con él me gustaron muchísimo sus planteamientos luego os pasaré esta presentación por si sirve el enlace y ahí está por ejemplo el enlace a esta entrevista en la que me gustaba mucho este planteamiento que hacía él para abordarlo colonial decía que a la hora de plantearse esa memoria cruzada no tenemos ninguna fórmula mágica lo que tenemos es una sensibilidad política al tratar con el tema una sensibilidad para considerar los otros puntos de vista los otros lados eso parece obvio, de alguna manera lo es pero luego no pasa él habla del caso portugués y de la guerra colonial y dice, se habla de la guerra con autores portugueses con soldados portugueses con la memoria pública portuguesa y eso crea una especie de parroquialismo de la memoria que procuramos evitar lo que nos va a recordar es que inevitablemente hacer memoria de lo colonial requiere que menos tomar en cuenta también la otra parte de la historia y hacernos cargo de qué modo eso nos problematiza decía que iba a dar un pequeño rodeo empiezo como por un repaso muy rápido así pim pam de datos históricos porque parece que los tenemos en la cabeza pero luego no los tenemos tan en la cabeza colonización española del siglo XX en África hay tres territorios o tres grupos de territorios Guinea Ecuatorial Marruecos y el Sáhara Occidental cada uno de estos territorios tiene una colonización completamente diferente no tiene nada que ver lo que se hace ni en términos militares ni en términos políticos ni en términos de discurso yo aquí solo me voy a ocupar de las dos del contexto árabe de las dos de la zona del Magreb porque son de las que sé de Guinea Ecuatorial desgraciadamente no sé todavía habrá que ponerse a ello pero igual el año que viene en las terceras jornadas pues puede venir alguna compañera que sepa de Guinea si logro yo que esto del mientras tanto os cautive y que os apetezca más el año que viene en Marruecos y en el Sáhara también distintos territorios en el protectorado de Marruecos que es como se llamaba hay una zona en el norte que es la más conocida donde están Tánger Tetuán el Rif pero es que también hay una zona en el sur lo que pone Cabo Jubi y hay un pequeño territorio que es el de Ifni son tres zonas distintas que funcionaban también de maneras diferentes en cuanto al Sáhara también son dos territorios coloniales distintos Saguí Alhambra y Río de Oro pero estos sí que funcionan de manera parecida entre sí Si empezamos por Marruecos muy muy rápido comienzo de la colonización principio del siglo XIX cuando las potencias empiezan a repartir África España dice yo no voy a ser menos y ahí empieza una sucesión de guerras que se siguen conociendo con el eufemismo de periodo de pacificación algunos de los puntos más candentes de esas guerras son los que marco ahí en esas fechas la cosa se recrudece muy particularmente a partir de 1898 cuando grandes comillas se pierden las colonias americanas las ansiedades coloniales se desplazan a África y empieza a ponerse esa energía y ese empeño en la conquista de Marruecos por eso también esa sucesión de guerras hablando de de eufemismos igual que el de pacificación y hablando de estas guerras a mí siempre me gusta señalar como el detalle de que no tendremos como una mínima pista de que hemos cambiado algo de nuestra colonialidad mental mientras sigamos hablando por ejemplo en los libros de texto y en los titulares de periódicos del desastre de Anual cuando hablamos del desastre de Anual del que fue el centenario el año pasado de lo que estamos hablando es de que la población rifeña con Abdelkrim al frente ganó una batalla en su lucha por la independencia ese es nuestro desastre en toda esa sucesión de guerras tienen especial importancia también porque como bien sabéis es donde se consolidan cogen fuerza y desarrollan sus formas propias de actuar que luego cruzarán al estrecho en la guerra civil los militares africanistas si no hubiéramos tenido esto es hacer historia ficción esas guerras coloniales quizá también nuestra propia historia habría sido otra en términos legales y políticos esto se va a acabar concretando en ese protectorado de Marruecos con sus distintas zonas que dura de 1912 a 1956 la propia idea de protectorado ya nos da una pista vuelve a ser un eufemismo de cómo se va a abordar esta cuestión colonial España a diferencia de otros países europeos nunca va a enunciar o a nombrar su colonialismo de una manera muy clara siempre va a estar diciendo algo así como que lo que estaba pasando no era exactamente eso ese protectorado español nunca va a tener unos beneficios económicos o sea que no se explica así lo que tiene es unos beneficios propagandísticos permite mantener esa idea de imperio y ese honor de las banderas es además una una entidad política muy subalterna respecto a Francia en todos los sentidos cuando veíamos ese mapa y veíamos solo los trocitos que tenía España de protectorado en Marruecos todo el resto era francés pero es que por así decir España con quien contrataba era con Francia Francia hacía los tratos con el sultán y España subarrendaba cualquiera que haya subarrendado una habitación sabe los problemas que pueden dar ese tipo de tratos además la relación de la administración colonial con el nacionalismo marroquí no la tenemos que entender como algo tampoco particularmente beligerante se consiente bastante que exista un nacionalismo dentro de la población marroquí que se vaya desarrollando ese estado nación propio que luego se independizará entre otras cosas porque eso era diferente y eso tiene que ver con lo anterior de lo que hacía Francia si Francia reprimía muchísimo a su población cuando intentaba organizarse España al no hacerlo va a conseguir que se le revuelva menos la gente por allí y va a intentar de esa manera también dejar todo un poquito más atado cuando lleguen las independencias que se entendían como inevitables vamos a ver que esto en Marruecos en el Sáhara es un poco distinto este final de la colonización igual que en cualquier otra parte va a prolongar en cualquier caso una dependencia hasta nuestros días la manera en la que se cierran o no se cierran los acuerdos cuando Marruecos se independiza pues tiene todo que ver con esos titulares que os ponía al principio nos vamos ahora al Sáhara la situación muy diferente la colonización se hace de modo distinto entre otras cosas porque se hace en un desierto si en Marruecos lo que se llegaba a intentar colonizar eran ciudades o tierras explotables allí era algo así como la nada y la nada además con una población nómada lo que hace España en este caso a finales del siglo XIX es poner simplemente tres casetas comerciales en una bahía en frente de Canarias y como bien sabéis y como en otros territorios africanos trazar con escuadra y cartabón una serie de líneas que ni siquiera se hablan con esa población local que seguía siendo nómada para cuando los saharauis se quieren enterar de lo que ha pasado ya es demasiado tarde porque no entraba ni siquiera en su cosmovisión si en Marruecos teníamos una guerra de unas personas que estaban defendiendo su territorio en los mismos términos aquí lo que tenemos es una ocupación digamos en un lenguaje diferente algo que puede pasar desapercibido mientras se permite el movimiento de esas tribus nómadas lo que va a pasar es que este colonialismo en el Sahara Occidental se desarrolla de una manera muy anacrónica y esto es lo que engancha con nuestro mientras tanto del tiempo del que sí estábamos hablando en la mesa anterior en un primer momento incluso durante la guerra civil allí no hay prácticamente nada apenas algunas guarniciones y algunos presidios y como una suerte de campos de concentración va a ser mucho más tarde a partir de los años 40 y sobre todo 50 cuando a raíz del descubrimiento de que hay fosfatos bajo ese suelo se empiecen a crear ciudades se empiece a apostar por una sedentarización de la población y empieza a tener lugar una colonización en unos términos más como solemos entenderlos es decir es tardísimo en esa época otros países africanos ya se estaban independizando sin embargo y por más que las Naciones Unidas y los organismos internacionales empiecen a darle un toque al franquismo y a decirle oye que ya no se pueden tener colonias que hace tiempo pasó que hay que ir soltando estos territorios lo que va a hacer el franquismo colonial la administración franquista es buscarse un subterfugio y decir bueno si ya no podemos tener una colonia lo convertimos en una provincia resuelto ¿no? es lo mismo que ocurrió también con Guinea Guinea iba a ser la provincia 52 de España y Sáhara la 53 pero increíble que parezca esto coló y la cosa aguantó hasta el año 75 en esos años de la provincialización a finales de los 60 y principios de los 70 es cuando aparece en el Sáhara un nacionalismo que aunque se intenta encauzar de la misma manera que os contaba que se había hecho en la zona del protectorado marroquí no se consigue de la misma manera porque ya es un poquito más tarde y porque la situación es distinta entonces aquí sí que podemos ver totalmente el mientras tanto ¿no? y si recordamos lo que nos contaban las compañeras en la mesa anterior podemos empezar a ver algunas contradicciones por ejemplo en ese momento en el que en la España peninsular no podía haber partidos políticos en el Sáhara sí se permitió crear un partido nacionalista para que ese pudiera ser un partido controlado que de algún modo atrajera a más gente y que no se fuera hacia otro tipo de nacionalismo tenemos también en esos años algo de lo que tendríamos que empezar a recordar por ejemplo el primer desaparecido saharaui Mohammed Basiri es desaparecido por las fuerzas de bueno por el ejército o la legión española en el año 71 tan tarde como en el año 71 entra en esta historia también el Borbón que se pasa por allí a decir que el Sáhara jamás será abandonado y que se defenderá y que se defenderá para que consiga su independencia pero bueno como ya sabemos esto no ocurre y en el mismo momento de la muerte de Franco el Sáhara es abandonado me gusta siempre también contar que la ley de descolonización del Sáhara aparece en el BOE el día 21 de noviembre no hace falta explicar mucho más estaba preparada y urgía no se podía pasar al nuevo tiempo con eso sin arreglar desde entonces más o menos lo que ya sabemos el territorio del Sáhara Occidental fue ocupado la República Árabe Saharaui Democrática se declaró en el exilio hubo una guerra entre Marruecos y el Sáhara entre el año 75 y el 91 y las personas saharauis llevan más de 45 años ya viviendo o bien bajo esa ocupación o bien en los campamentos de personas refugiadas de Tinduf hablar del colonialismo como hecho histórico es también hablar de colonialidad y este es un término que me importa mucho que tengamos en mente si nos vamos de aquí con la idea del mientras tanto y de pensar siempre cuando pensemos en memoria qué estaría pasando mientras en Marruecos y en el Sáhara y la idea de colonialidad yo ya mi turra satisfactoria colonialidad que quiere decir simplemente que cuando hablamos de colonialismo no solo hablamos de lo que una potencia hace en otros lugares sino también de lo que nos habita de ese colonialismo de qué manera el ir a colonizar a sitios es algo que está dentro de la estructura de los países que lo hacen y tiene que ver con las ideologías con las prácticas y con los discursos que se siguen manteniendo en esos propios países es decir es nuestra parte también o la manera en la que se pone en contacto lo que se hace con lo que forma parte de nuestra propia manera de estar en el mundo y por tanto nos es tan difícil mirar y desprendernos de ello por eso para entender cómo actuó el franquismo colonial y el colonialismo español incluso desde antes hay que pensarlo también en términos de esas ideas que tienen que ver con un sistema más amplio si nos preguntamos cómo era el colonialismo español en Marruecos y en el Sáhara y ojo aquí por ejemplo de nuevo no en Guinea si pensásemos en Guinea lo que voy a decir ahora no aplica pero en Marruecos y en el Sáhara sí las primeras ideas que se nos vienen a la mente de cómo se aplicarían las políticas coloniales no son verdad por ejemplo a lo mejor se nos ocurre pensar que el colonialismo tendría que ver con conversión religiosa con cristianización en Marruecos y en el Sáhara esto no ocurre podríamos pensar que tiene que ver con segregación de poblaciones con que colonizados y colonizadores vivan en lugares distintos en Marruecos y en el Sáhara esto no ocurre y tampoco ocurre que se intenten imponer costumbres se deja en general que se viva como se venía viviendo esto tiene que ver con una base ideológica que empieza en el comienzo mismo de la colonización y que tiene que ver con cómo España justificó su presencia en esos territorios y la justificó con una serie de mitos que se han convertido como en ideas recibidas que a veces podemos también reproducir de manera un poco acrítica y por eso es como importante traerlas de nuevo a colación cuando España intenta dentro de esa pelea de potencias por África decir por qué Marruecos le correspondería dice ojo es que tenemos un pasado compartido los árabes los musulmanes estuvieron aquí forman parte de nuestra historia por tanto quién los va a conocer mejor que nosotros por tanto quién los va a dominar mejor que nosotros esto se articula en una serie de ideas muy perversas que van cambiando van mutando camaleónicamente en los distintos momentos ideológicos pero que permanecen siempre como una especie de sustrato que nunca se va que son esas ideas de hermandad de convivencia de algo así como que la colonización española en Marruecos y en el Sáhara no habría sido violenta sino que habría resucitado casi casi las tres culturas de Al-Ándalus esto es algo que sigue de algún modo en un consciente colectivo que es muy legitimador de esa colonización y de ese franquismo colonial y que hay que desmontar os invito a fijaros cuando veáis noticias es que todavía recientemente con el terremoto por ejemplo el mensaje que mandó una casa real a la otra casa real era a nuestros hermanos marroquíes y es que esto el franquismo lo utilizaba el franquismo vamos a ver ahora hablaba de los hermanos marroquíes que esto a mí también me entran muchas ganas de ponérselo a la extrema derecha contemporánea a ver si les estas ideas se reflejan en las en las políticas en las políticas de distinto tipo como os decía hay una tolerancia religiosa uso la palabra tolerancia de manera consciente se permite a musulmanes y también a judíos ejercer su religión de la manera que quieran pero es más se favorece una de mis historias favoritas con esto es que en agosto del 36 Franco fleta desde Marruecos un barco a la Meca para que los marroquíes puedan hacer la peregrinación o por ejemplo había escuelas judías escuelas hebraicas en el protectorado español donde había rabinos dando clase y hay unas fotos maravillosas en las que hay colgado un retrato de Maimónides al lado de un retrato de Franco en esas escuelas esto lleva al segundo punto había escuelas diferenciadas había escuelas para españoles escuelas musulmanas y escuelas judías el urbanismo era integrador no se pretendía separar a estas tres poblaciones sino más bien que pudieran convivir y mezclarse lo que no se mezclaban eran las clases sociales esta hermandad era entre trabajadores y entre élites y había incluso un doble sistema de administración había una administración colonial española pero luego había todo un funcionariado y un sistema de cargos que eran marroquíes estas características como os decía ayudaron mucho a mantener un relato dulcificado un relato que es en última instancia el legitimador de este colonialismo y a mantener ocultas muchas otras cosas casi nunca se habla de que en el protectorado español de Marruecos hubo asesinados desaparecidos campos de concentración prisiones estos son dos de los libros de los escasos libros que lo cuentan y que lo han estudiado mucho me encanta la dedicatoria de uno de ellos del segundo de este Marruecos y la recuperación de la memoria histórica que se centra en las fosas comunes que en su dedicatoria dice a las víctimas de la violencia franquista en el protectorado de España en Marruecos este sería un poco el resumen también de por qué fijarse en esto y por qué estudiar esto porque al final se trata de lo mismo en cómo se trata de lo mismo os voy a poner un pequeño vídeo es un discurso que ya habéis oído muchas veces pero que ahora lo vais a ver con un pequeño vídeo estamos en un paraje desolador lejos de cualquier referencia geográfica conocida y ahí en esa zona alguien nos dijo que había sido testigo de lo que ocurrió tenía 16 años cuando mataron a una serie de personas él salvó la vida porque se puso a llorar y nos dijo aquí hay una fosa aquí está la otra en una hay dos personas solo en la otra hay más hay unos que son menores de edad y ahora quitando lo que rodea el enterramiento que no era a gran profundidad vimos que todo era cierto empezamos a ver hasta la ropa y entre la ropa los bolsillos entre los bolsillos el vidrio con el que se toma el té las agujas metálicas con las cuales se cosen las tiendas de campaña productos recipientes de plástico con medicamentos sulfamidas algunos papeles donde decían que tenían derecho a una cantidad de azúcar y unos dicen esto es un rosario pero un rosario ¿cómo va a ser un rosario? no igual no es un rosario pero es que esto forma parte de la cultura y de la religión de esas personas pero ¿cómo? seguimos avanzando y de pronto aparecen unos carnes de identidad de ciudadanía española iguales a los que yo utilizaba cuando era joven en el final de la dictadura el carnet de identidad pero ¿cómo pueden tener carnet de identidad esas personas? claro resulta que no estamos hablando de una cosa tan antigua sino que es contemporánea y alrededor la munición los casquillos de las armas automáticas armas de guerra con las cuales se produjeron los disparos estamos por lo tanto en una escena de crimen eso sí en un lugar infinito rodeado de arena claro estamos hablando del desierto una zona infinita en la que si no te llevan los beduinos jamás encuentras la fosa una parte del Sáhara Occidental que es la que se llama de territorios liberados y es ahí donde nosotros encontramos las fosas cerca de Tifarite en el carnet de identidad pone provincia del Sáhara son ciudadanos españoles de origen saharaui que las asesinaron en enero en febrero del año 1976 cuando España tenía jurisdicción en la zona ciudadanos como yo mismo y que quedaron abandonados totalmente y que demuestran esa parte de la injusticia que se produjo con el pueblo saharaui en una política de descolonización lamentable que les dejó abandonados y que detrás de ello lo que les ocurrió es una invasión con todo tipo de vulneraciones de derechos humanos que se han perpetuado en el tiempo hasta nuestros días bueno este fragmento forma parte de un documental web que se llama provincia 53 y que lo podéis encontrar online que lo hicimos con otras compañeras hace algunos años para cuando os pase la presentación o a quienes os interese hay algunos otros vídeos como por ejemplo este que no voy a poner que recogen la lucha de las personas que están buscando a estos desaparecidos en el Sáhara y a mí me flipó mucho y por eso no quería dejar de traerlo precisamente aquí precisamente hoy que cuando entrevistamos a esta gente y les preguntamos a algunas de estas mujeres y hombres que estaban haciendo esta búsqueda si sabían que había personas en España que estaban buscando también a sus desaparecidos del mismo tiempo nos respondieron que no y que no habían tenido ese contacto y que no estaba establecida esa alianza vamos ahora sí a la cuestión de las mujeres aquí tenéis para abrirla a Pilar Primo de Rivera llegando a Tetuán el colonialismo y el patriarcado son dos caras de la misma moneda del mismo sistema que hace cosas con las monedas y lo son en un sentido general y luego en los detalles en primer lugar en los relatos coloniales el país colonizado siempre se feminiza esa conquista es como la conquista de una mujer en sus relatos pero es que además si esto llega desde aquel tiempo hasta nuestros días el pinkwashing lleva ahí todo el rato las mujeres han sido consideradas ya desde ese siglo XIX como ese barómetro de la civilización que hacía que fuera necesario ir a colonizar lugares para salvarnos de cosas además en lo militar que fue tan marcante en esta historia colonial que os he contado lo macho era también un componente fundamental en cómo se ha construido concretamente la masculinidad española eso no es accesorio en el caso además de los países árabes de Marruecos pero también del resto de países de la región esas idealizaciones y esas representaciones de las mujeres que acompañan a lo colonial pues tienen unos tintes muy específicos he puesto también conscientemente esta imagen aquí esta odalisca que tiene que ver con esas fantasías coloniales que se reprodujeron en el arte y que se siguen reproduciendo hoy en producciones culturales masivas como puede ser el tiempo entre costuras si nos ponemos y que nos hablan todo el rato de un espacio de lo oculto ese harén al que no se podía acceder y que por tanto daba lugar a todo tipo de especulaciones que iban indistintamente de la idealización y la fantasía a la deshumanización y la bestialización y el considerar que esas mujeres no estaban en el mismo lugar pero es que además están los detalles la manera en la que esas características se articulan en cada territorio empiezo ahora por contaros sobre el Sáhara Occidental y luego iré a algunos apuntes sobre Marruecos esto que pongo aquí es la única cita de mi tesis que he puesto pero es que creo que quedó apañada al llegar al territorio del Sáhara la administración colonial se encontró con un sistema de género que no le encajaba que no le cuadraba en sus esquemas se encontró con que por ejemplo esas poblaciones nómadas tenían un sistema familiar distinto que permitía el divorcio y el divorcio además a iniciativa de las mujeres se encontró con que los hombres saharauis que eran aguerridos guerreros hacían las tareas en igualdad con esas mujeres todo esto hizo que lo que hubiera que hacer en primer lugar fuera arreglar esos desajustes convertir a las mujeres saharauis en mujeres del régimen franquista y eso se hizo por la vía de la provincialización y por eso también os contaba antes ese dato situando a las mujeres saharauis como una mujer rural más dentro del ecosistema de las mujeres españolas habréis oído muchas veces esta idea de que el Sáhara era como albacete o cuenca bueno pues aquí nos encontramos por ejemplo en un periódico de la época del Sáhara a la fallera mayor de la IUN una niña llamada Erguía de la que el subtítulo dice que no conoce Valencia nada más que a través de los libros de geografía para llegar a estas construcciones de las mujeres saharauis como mujeres como buenas mujeres del régimen franquista había que hacer un camino muy largo hasta llegar era necesario domestizar a esas mujeres y esto en sentido literal recordaréis que os dije que el proceso de colonización del Sáhara es muy tardío y que solo a partir de los años 40 y sobre todo 50 esta población se empieza a sedentarizar eso que veis allí es la población de Villacisneros todavía en el año 1960 se estaban construyendo casas de este tipo en las que tenían que ir a instalarse estas mujeres que venían de vivir en jaimas y que venían de vivir con un estilo de vida nómada entonces lo que se hace es y en esto va a jugar un papel muy importante la sección femenina educar a esas mujeres en las formas de domesticidad que se entendían como buenas que eran las que se traían desde Europa este libro os lo recomiendo un montón la sección femenina en la provincia del Sáhara entrega hogar e imperio porque más allá de lo que cuenta en concreto sobre el Sáhara sirve muy bien para entender cómo se articulan esas tres nociones de qué manera iba junto y iba de la mano las citas que dejo por aquí pues abundan en lo mismo en esa idea de que el sistema familiar saharaui no era el adecuado que había que corregirlo y que había que enseñar a esas mujeres a llevar su casa a hacer la comida a llevar las ropas adecuadas etcétera pero esto claro tenía un trasfondo que no era bueno en el que lo ideológico se juntaba por supuesto con lo económico me encantan estas citas voy solo con la del final os leo es un fragmento de ese libro cuando el periodista Bartolomé Mostaza preguntó en una entrevista a Concepción Mateo delegada provincial de la sección femenina que urge más hacer con los 20.000 habitantes nómadas de nuestro Sahara esta respondió crear necesidades en ellos para que sientan el deseo de satisfacerlas con su esfuerzo personal crear esta domestización tenía que ver también con vender lavadoras por decirlo de una manera sencilla la vivencia colonial sin embargo y esto es importante recordarlo siempre es ambivalente en este vídeo que tampoco os voy a poner pero así entráis en provincia 53 y lo veis entrevistamos a dos mujeres una de ellas se llama Hadilletu la otra Chelo y fueron respectivamente profe y alumna en uno de estos colegios de la sección femenina y Hadilletu cuenta en esta entrevista como bueno su vivencia de esto tiene sus aristas porque si bien sabe lo que significaba la sección femenina también fue para ella una oportunidad de aprender a leer y de salir de otros mandatos que si no no habrían tenido mucha escapatoria Hadilletu además no es sospechosa de ser connivente con la colonización porque fue hasta hace muy poco la presidenta de la Unión de Mujeres Saharauis en Marruecos la historia es muy diferente allí la demarcación de roles de género y la relación con lo doméstico de estos roles de género ya era muy fuerte porque en los sistemas islámicos urbanos esto está marcado de una manera distinta a la de los colonizadores pero está marcado así que las políticas coloniales tenían sobre todo que ver con dejar muy claro que sus mujeres y las nuestras no eran en absoluto lo mismo trazar esa frontera y esa hermandad de la que hablábamos y ese somos lo mismo no aplicaba de igual manera cuando se trataba de las mujeres como os decía esto siempre jugando por un lado con la fantasía por otro con la deshumanización habría muchas maneras de entrar en eso pero lo voy a hacer recomendándoos otro libro más porque así os dejo unas cuantas pistas para quien se anime que me parece que es un ejemplo muy claro tanto de cómo se establecían esas fronteras como de qué puede significar eso de la memoria cruzada y de qué modo nos apela este a mi querido Abdelaziz de tu conchita es un libro también de cartas aunque aquí en vez del bueno se sigue el rastro del dolor y se sigue el rastro también de de lo que no fue de las de las cosas que se perdieron lo que hacen los dos investigadores que lo firman Josep Lluís Mateo Dieste y Nieves Muriel García es irse al archivo de Alcalá de Henares donde quedan por sacar de cajas muchísimas 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 cosas que tienen que ver con el tiempo colonial irse a sacar de cajas las cartas que fueron interceptadas por la censura entre mujeres marroquíes entre mujeres españolas y hombres marroquíes entre bueno durante todo el tiempo de la administración franquista del protectorado marroquí se ejerció una censura fortísima que tenía que ver con impedir estas relaciones entonces en la manera en la que esas cartas son interceptadas pero también en la manera en la que son comentadas se puede ver muchísimo de cómo se articulaba este sistema da una pena tremenda porque por ejemplo en estos fragmentos lo que se ve es a dos personas aquí tenemos a Juanita y a Benali que básicamente lo que se dicen en las cartas es ¿por qué me has dejado de escribir? es que me has dejado de querer no me escribes esas cartas estaban siendo interceptadas y me gusta mucho como explican los dos investigadores que las notas escritas en los márgenes de esas cartas constituyen todo un subgénero que revela los pensamientos más primarios y significativos de esas ansiedades y obsesiones de los encargados del servicio y señalan por ejemplo una que es una nota al margen en la que dice ojo tiene antecedentes esta me parece que es una que quería que le hicieran un morito en todas esas anotaciones se cruza lo machista con lo racista se cruza lo colonial con lo patriarcal de una manera clarísima dos apuntes más y con esto ya termino un tema en el que habría que entrar y afortunadamente hay quien ha entrado la prostitución la colonización siempre lleva asociadas a mujeres que voluntariamente ejercen el trabajo sexual y a mujeres que se ven arrastradas por distintas redes a hacerlo el protectorado español de marruecos no fue distinto y para enterarse un poco de cómo iba la cosa este libro de Begoña Echenagusha es muy revelador recoge también mucha documentación y mucho material de archivo que nos habla tanto de prostitutas marroquíes como españolas que acudían al protectorado en situaciones muy distintas y nos habla también de cómo esto se reguló durante el franquismo desde puntos de vista higienistas en su mayoría pero fue algo que digamos se tuvo en cuenta dentro de las políticas coloniales en el Sáhara ocurría lo mismo y dejo aquí unos fragmentos también de un libro que este no os lo recomiendo porque no habría que recomendar ese libro simplemente nos sirve para ver testimonios que no son útiles para conocer pero es un libro de un militar que cuenta su vida allí y cuenta por ejemplo cómo a la IUN llegaban en los aviones correo prostitutas algunas de las cuales se quedaban con los oficiales otras se iban con la tropa de manera completamente consentida por esa administración un último tema en el que también se podría entrar para hablar de colonialismo y mujeres la esclavitud la esclavitud abolida formalmente mucho antes seguía existiendo en el protectorado y seguía existiendo en la figura de las tatas las empleadas domésticas que cuidaban a niños y niñas tanto de las élites marroquíes como de las élites de la administración colonial de nuevo un libro de Josep Lluís Mateo de este que es el mismo de las cartas que es uno de los investigadores más interesantes de estos asuntos que hace toda una genealogía de qué pasa con la esclavitud en Marruecos y de qué contradicciones supone eso también en el tema colonial con esto termino con la invitación después de esta traca súper rápida a descolonizar la memoria tenemos unas cuantas razones para hacerlo pero para ponerlas en boca de alguien que nos hable desde en este caso el Sáhara Occidental voy a limitarme a leeros esta cita y con eso muchas gracias es una cita de este libro de Benir Seiba de una autora saharaui muy joven que firma como Tfaraj y nos cuenta esto dice Seiba es la palabra que se usa en Hassanía el idioma de las sociedades vedanís entre ellas el pueblo saharaui para desprestigiar a las mujeres que ejercen la soberanía sobre sus cuerpos y su sexualidad fuera de lo establecido por el orden patriarcal en tiempos precoloniales cuando en nuestros territorios no estábamos configurados bajo jerarquías de estados nación coloniales se conocía a estos territorios como Art Seiba territorio de Seiba su raíz en árabe coránico significa alguien que va donde quiere a mí también me gusta entender Seiba como anarquista así que haciendo un juego de palabras nos invito y yo también a todas a ese devenir Seiba Aplausos 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 Bueno, Laura muchísimas gracias Vamos apuradas de tiempo Entonces ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? No tenemos nos hemos comido un poquitito un poco de tiempo de antes pero bueno algo da tiempo aunque después de esta de esta exposición tan no es tanta información que Hola te quería hacer una pregunta bueno que ha estado muchas gracias porque ha estado muy interesante sobre todo porque muchas de esas cosas como decías que creemos que tenemos en la cabeza luego realmente bailan un poco y yo te quería preguntar a ver si si podías hacer un apunte por encima de cuál es la postura oficial de Marruecos sobre la relación entre España Sáhara y Marruecos que se dio lugar en el siglo XX o sea cuál es la postura oficial que tiene Marruecos en esa historiografía sobre los sucesos del Sáhara Una otra vamos a juntar Yo les quería preguntar también a las presentes aquí si en este momento del tardofranquismo y de la transición si había algún lugar para pensar la colonialidad de España en Marruecos si en vuestras organizaciones militantes este tema de alguna forma aparecía o estaba y desde qué lugar pues a mí lo que me encantaría es que usemos el tiempo para que respondáis a esta pregunta si os apetece a la pregunta que ha hecho Jules porque me interesa muchísimo respecto a la postura de Marruecos muy clara Marruecos reivindica que el Sáhara es territorio propio lo mantiene ocupado y por tanto considera que tiene que anexionarse a su territorio luego si quieres con una caña entramos en más lío porque me encantaría poder escuchar Yo solamente puedo hablar de lo que de la parte de mi militancia lo que había en la línea política y en la línea política se pedía la descolonización tanto del Sáhara como entonces me parece que también estaba Guinea no me hagas mucho caso y de Peuta y Melilla y no era una cosa especial es decir que dentro de la izquierda sí que había esa esa discusión pero luego se abandonó o sea luego ya en la transición como que desapareció pero sí que había por lo menos en los años 70 o por ahí una cosa muy rápida hablando de la complejidad del tema al Sáhara mandaban hacer el servicio militar muchas veces a los compañeros que habían sido detenidos era una mili de más castigo porque era más lejos y entonces sería muy interesante investigar esta relación hay un libro de un juez ahora que fue soldado entonces que se llama Aquellos días del Sáhara en que él como soldado un poco hace literatura pero a partir de sus recuerdos claro es un tema muy interesante y muy brevemente bueno me ha encantado tu intervención ha sido buenísima me ha hecho pensar que la semana trágica de Barcelona empieza con la rebelión de las mujeres en el puerto de Barcelona y también con mujeres muy católicas ricas de la burguesía dándoles escapularios a los soldados antes de embarcar y las mujeres dicen no queremos escapularios lo que no queremos es que os lo llevéis entonces siempre hemos explicado la semana trágica sin meter a las mujeres y luego ya recientemente apareció que fue una revuelta que se inicia con una revuelta de las mujeres por el tema colonial o sea que pero apasionante ahora ya tengo ganas de leerme casi todo lo que me dé tiempo de lo que has dicho ya tiempo no le quería quería hablar con la compañera y decir que que el FRAP tenía unas relaciones fraternales con las organizaciones como decíamos otros eran organizaciones hermanas ¿no? tanto los de Marruecos como en el Sahara nosotros teníamos una relación muy intensa con el polisario y había un intercambio continuo y no solamente es decir el polisario nos pidió si podíamos mandar personal sanitario a los a los campamentos ¿no? que los tenían y efectivamente nosotros mandamos dos enfermeras que estuvieron allí dos años en los campamentos tenemos que cerrar así que queda abierta esta pregunta que habéis hecho para ver cómo se responde yo creo que esa sería la leche hacer un espacio ¿no? en el que responder a esa pregunta con distintas personas que lo hayan vivido desde distintos lugares sería algo estupendo queda la tarea ¿quieres decirlo? vale pues muchas gracias aplausos Gracias.